Debido a los problemas causados por Yekta, Ira acaba tras las rejas por un tiempo. Sin embargo, esta breve separación se convierte en una oportunidad para que el vínculo entre Orhun y su hija Sahra se fortalezca. Durante este proceso, Orhun comenzará a acercarse más a Sara, y guiado por su instinto paternal, la tomará bajo su protección. A partir de ese momento, haga lo que haga Ira, le será casi imposible separarse de Orhun. A lo largo de este tiempo, Ira cometerá algunos pequeños errores, mientras que Sahra comenzará a acercarse a Orhun como si fuera su padre. Así, la verdadera identidad de Sahra comenzará a salir a esa la luz, aunque en este punto, Yekta se convertirá en una gran amenaza. En los episodios siguientes, Orhun descubrirá que Sahra es su hija, y no querrá dejarla ir bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, Yekta será un obstáculo importante en este asunto. Además, Hafize seguirá con sus maquinaciones para que Ira se vaya, y la verdad no se rebele. Pero esta vez, el destino de Hafize será inevitable. ¡Gracias! ¡Gracias!